Leyendo en las piedras Aprender a leer en las rocas supone un cambio de mentalidad, al comprender que el mundo presente es el resultado de millones de años, la sucesión de procesos constantes y extraordinarios que han originado la vida. La historia geológica de Andalucía está escrita en sus paisajes y rocas, sus páginas se hallan por toda la región. Durante los periodos fríos del cuaternario, las cumbres de Sierra Nevada albergaron los glaciares más al sur del continente europeo. El peso del hielo moldeó la cabecera de los ríos, formando valles y circos glaciares. Las rocas de las cumbres de la Penibética se originaron en las profundidades de la corteza terrestre, donde el calor y la presión transformaron materiales sedimentarios en esta roca dura, del tipo metamórfica. El viaje de estas rocas a las cumbres de la alta montaña muestra el grado de intensidad del plegamiento bético al colisionar con el antiguo borde sur de Iberia, Sierra Morena. Estas viejas montañas muestran sus relieves redondeados por el desgaste erosivo y han sido sometidas a numerosos pliegues y fallas. El río Guarrizas, al encontrarse con un salto de falla, produjo la cascada de la Cimbarra. Sus rocas formadas a partir de arcillas y arenas de antiguos litorales, también experimentaron transformaciones para dar lugar a pizarras y cuarcitas, donde han quedado registradas las huellas de un tiempo en el que la vida solo existía bajo el mar. A escasos kilómetros se abre el desfiladero de Despeñaperros. En sus paredes se observan unos estratos rocosos que hace millones de años eran capas de arenas dispuestas horizontalmente en el mar. Estos curiosos relieves que la imaginación popular llamó los órganos recuerdan en la misma Puerta de Andalucía el origen marino de la región y su controvertida historia geológica. Si hay algo que caracteriza el suelo andaluz es su abundancia de calizas, un tipo de roca procedente de acumulaciones de restos de seres marinos. Las más antiguas se observan en Sierra Morena, en el Cerro del Hierro. Pero quizás el paisaje calizo más espectacular lo ofrece el Torcal de Antequera. El principal causante del modelado de estos relieves ha sido el agua, mediante un proceso denominado carstificación, que consiste en la erosión, bajo la acción de la lluvia, de este tipo de rocas muy solubles. Para conocer cómo se han formado estos y otros enclaves de interés geológico, la Administración andaluza ha instalado un servicio de interpretación en plenos escenarios naturales. Las rocas del Torcal, originadas en los fondos del antiguo mar de Tetis, fueron levantadas por el plegamiento bético hasta un kilómetro por encima del nivel del mar. Así se originó el macizo malagueño del Torcal, al igual que la cadena de montañas calizas que constituyen las sierras subbéticas, cuyo modelado cárstico ha dotado a la media montaña andaluza de originales paisajes. Una buena representación del trabajo del agua en la roca caliza se encuentra en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, ubicado al sur de Córdoba. Cuando el agua consigue abrirse paso en el suelo, crea un mundo subterráneo por el que Andalucía tiene fama mundial. El agua y el tiempo consiguen verdaderas obras de arte, como la Cueva de los Murciélagos, labrada en las entrañas de la Serranía de Zuelos. En estas sierras cordobesas se encuentra uno de los mejores registros de fósiles de amonites, unos seres ya extinguidos que habitaron los mares hace unos 200 millones de años. El rico patrimonio geológico que alberga el Parque Natural de las Sierras Subbéticas le ha llevado a formar parte de la Red Mundial de Parques Geológicos, un proyecto que las Naciones Unidas han puesto en marcha como estrategia para preservar la herencia que el tiempo depositó en las rocas. Las montañas calizas también desempeñan una importante función de retención del agua. Al noreste de la región, las sierras de Castril, Cazorla, Segure y Las Villas, por situación y altitud, favorecen las lluvias y acumulan grandes cantidades de agua, que luego distribuyen por múltiples manantiales. Así nace el Guadalquivir, nombre de origen hispano-árabe que significa río grande. Hace unos 15 millones de años, un brazo de mar se adentraba como un gran golfo abierto al Atlántico. Por entonces, la región de Ronda era una bahía, donde los ríos y el mar acumulaban grandes cantidades de sedimentos. La retirada del mar dejó expuestas unas rocas muy blandas, donde el río Guadalhevín ha tallado un sorprendente tajo, sobre el que se asienta el pueblo de Ronda. Los antiguos navegantes griegos describieron la desembocadura del río Guadalquivir como un delta abierto en varios brazos. Desde entonces hasta ahora, los sedimentos del río y del mar han transformado el delta en las marismas de Doñana, un ecosistema singular y bello, pero de frágil equilibrio. Los enclaves geológicos más activos son las desembocaduras de los ríos, con fenómenos tan representativos como son las flechas litorales. Estas acumulaciones de arena depositadas por la corriente marina hacen de barrera entre el mar y la marisma hasta convertir el interior en vastas llanuras secas que irán siendo invadidas por las dunas. En la playa del Asperillo, el oleaje ha dejado al descubierto en sus acancilados la historia reciente de los episodios dunares que han formado la costa de Doñana. Y, a medida que nos acercamos al Estrecho de Gibraltar, se observan formas litorales erigidas por fuerzas contrapuestas. La confluencia del Océano Atlántico con el mar Mediterráneo y los vientos de Levante y de Poniente acumulan sedimentos arenosos que han unido el Islote de Trafalgar a la costa gaditana. El Estrecho de Gibraltar es una encrucijada de caminos y un símbolo para la cultura andaluza. Según la leyenda griega, Hércules abrió el arco de Gibraltar y a ambos lados colocó dos columnas y Ebel Moussa en la orilla africana y el Peñón de Gibraltar en la costa ibérica. Por entonces, los límites del mundo conocido. A la mitología clásica no le faltó intuición porque hubo un tiempo en que el Estrecho estuvo cerrado y luego se abrió. Durante los cientos de miles de años que el Estrecho estuvo cerrado, el mar Mediterráneo se desecó hasta convertirse en una planicie de agua muy salada. Hoy podemos imaginarlo al observar las tradicionales salinas. Un proceso similar, pero a escala diferente, experimentó el enclave almeriense donde se encuentra el cast en yesos de sorbas. Los procesos que han originado este singular paisaje pueden conocerse en el centro de visitantes, los yesares. La evaporación precipitó en el fondo de la antigua cuenca de sorbas grandes cantidades de yesos que más tarde quedarían a la intemperie. Su disolución ha ido abriendo hasta siete niveles de galerías, por donde el agua circula saturada de minerales que cristalizan en múltiples formas. Cuando las aguas pasan al exterior dan lugar a humedales de gran valor ecológico, que en un entorno desértico se convierten en auténticos oasis. Cuando las montañas béticas comenzaron a elevarse, a sus pies se abrieron profundas depresiones, que estuvieron ocupadas por el mar. El desierto de Tabernas fue una de estas cuencas marinas. Cuando el mar se retiró, los sedimentos acumulados en su interior quedaron expuestos a la meteorología árida de la zona. Y en un suelo sin vegetación y tan frágil, la erosión se manifiesta en su máxima expresión. En estos grandes depósitos sedimentarios ha ido quedando guardado un capítulo importante de esta historia, aquel que comprende el periodo de aparición de los primeros europeos y el medio ambiente que habitaron. Los fósiles están revelando pistas para intentar explicar los grandes enigmas, entre los que se encuentra la evolución de la especie humana. En la cuenca de Guadixbaza, al norte de Sierra Nevada, los paleontólogos están desenterrando un pasado en el que este páramo seco fue un lugar de gran riqueza vegetal y animal. Algunos descubrimientos se exponen en el Museo de Prehistoria de Orce, donde se custodian fósiles de hace casi dos millones de años, que plantean nuevas hipótesis sobre las rutas migratorias entre África y Europa. El humano también está presente. Abundantes herramientas testimonian la importancia de la prehistoria en la comarca. La Cueva de las Ventanas, situada en el municipio de Piñar, fue uno de los refugios utilizados desde la Edad de Piedra. La revolución de los metales en Andalucía fue pionera con respecto al resto de Europa y lo fue por su riqueza mineral. El mismo nombre de Cabo de Gata hace referencia a una de sus piedras preciosas, las ágatas, y evoca a los valores geológicos que atesora. La dificultad para fluir de la roca fundida o magma, debido a su viscosidad, hace que se solidifique en el mismo cráter y genere domos, principal característica del volcanismo de esta región. Al enfriarse, la lava disminuye su volumen y se contrae, formando estas peculiares columnas que aparecen por toda la orografía volcánica. Gran parte del volcanismo sucedió bajo el mar, donde aún permanece la mayoría de los territorios generados por la lava. Hubo un tiempo en que las sierras de Cabo de Gata configuraban un archipiélago de islas, donde prosperaron los arrecifes de coral. Podemos evocarlo al contemplar, a escasos metros de la costa, cómo despuntan nuevas tierras volcánicas. A la orilla de la playa de Mónzul se observan acantilados esculpidos por el mar que muestran unos modelados típicos. De cerca se aprecia que son aglomerados de rocas y cenizas volcánicas, producto de erupciones explosivas. La caldera de Rodalquilar es el resultado de sucesivas explosiones de gran magnitud, que provocaron una hondonada de 8 kilómetros de este a oeste y 4 de norte a sur. Este entramado volcánico ha sido el escenario donde se han desarrollado los hitos más importantes de la historia minera de Cabo de Gata. El último mineral que se extrajo del valle fue el oro. Su explotación duró más de 80 años, hasta que dejó de ser rentable, pues el recurso minero se agotó. Para Rodalquilar, un pueblo creado al amparo de la minería supuso la desolación. Hoy la conciencia medioambiental ha propiciado nuevos valores de futuro, al reconocer en estos paisajes que escriben la historia geológica de la región un patrimonio común, que necesitamos conocer y salvaguardar. El conocimiento del planeta que nos da la vida es primordial, no sólo por sus recursos o para prevenir catástrofes, sino también porque responde a muchas de las grandes preguntas que nos hacemos. Esta joya de la geología mediterránea se ha sumado a la Red Mundial de Parques Geológicos y trabaja junto a los más singulares enclaves del mundo por la conservación de la memoria de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!